En esta edición En esta edición número 40, Cultura Agro se dedica al cultivo de papa. Uno de los problemas de los productores de papa es el acceso a semilla. Conozca en la tecnología de esta semana las investigaciones que está realizando el INTA en la generación de nuevas variedades. Fuimos a Estelí para conocer el laboratorio de tejidos vegetales del INTA y los procesos de innovación que está desarrollando. Productores de la sabana en el departamento de Madrid tendrán a disposición bancos comunitarios de semilla de papa. No te pierdas estas y más informaciones sobre el cultivo de papa aquí en Cultura Agro Innovando con Voz. Bienvenidos a su programa Cultura Agro Innovando con Voz. En esta semana nos venimos al municipio de La Sabana en Madrid para conocer la experiencia de productores que se están dedicando a la producción de papas. Cabe señalar Wendy que aquí en el municipio de La Sabana los productores se dedican a la producción de papa para semilla como una iniciativa hacia el INTA. Así es Pedro, porque anteriormente se dedicaban a producir papa para consumo, pero actualmente están dedicándose a producir papa para semilla. Es por eso que el INTA se ha dado a la tarea de realizar la identificación de algunas necesidades productivas con el apoyo del Programa Regional de Innovación e Investigación por Cadena de Valor Agrícola a través del programa de PRIICA. Es por eso que en el siguiente reportaje conoceremos la experiencia de productores que están dedicándose a la producción de semilla de papa. El municipio de La Sabana fue el mayor impulsor del cultivo de papa en los años 80. En la actualidad son pocos los productores dedicados a este rubro. En el INTA estamos promoviendo el cultivo con semillas de calidad, resistente a plagas y bajo la modalidad de bancos comunitarios de semilla, encontramos a dos productores jóvenes que en este segmento compartirán con nosotros esta experiencia. Hace aproximadamente tres años vinieron unas validaciones, trajeron cuatro variedades de semilla, entre ellas vino una variedad que se llamaba Negwen, una que se llamaba Caru, Toluca y otra que se llama Red Lazoda. En ese entonces yo todavía no tenía experiencia en trabajar en esto de papa, pero a mi papá le vino el proyecto, entonces yo lo apoyaba a él y yo estaba más metido ahí en el trabajo con él. Y bueno, se sembró pues la papa en la época de primera, en el mes de mayo. Había una variedad que más nos gustó porque se adaptó mejor al clima, al terreno, era más resistente a las plagas, a las enfermedades, era la variedad que se llama Caru. Nosotros nos quedamos con esa semilla. Esa papa se le tenía que dar a otro productor, de la que uno cosechaba, la misma cantidad se le entregaba a otro productor, ese productor tenía que cultivarla y así iba eso por cadena. Entonces nosotros así nos fuimos quedando, en hora de riego yo sembré una parte de esa semilla y para que obtuve buenos resultados, que ahí me estoy quedando también con semilla, ahí estoy. Incrementar la disponibilidad y calidad de semilla de papa para garantizar la actividad papera en el municipio de La Sabana representa una tarea para los agricultores de la cual están totalmente dispuestos a realizar. La diferencia de sembrar papa consumo y papa semilla es que la papa semilla es para darle prioridad a otros productores y la papa consumo es para abastecer lo que son los mercados. El acceso a semillas mediante bancos comunitarios tiene como finalidad reducir los costos de producción a los productores paperos en esta zona, así como abastecer un mercado local para que los demás agricultores no tengan que viajar hasta Ecelí para comprar las semillas. Bueno, el objetivo de este banco de semillas que nosotros estamos organizados ahora es multiplicar, multiplicar la semilla para abastecer a otros productores que no están organizados al banco, entonces nosotros les podemos financiar a ellos. Y aquí en esta zona también hay productores de papa también que ellos cultivan bastante, pues también abastecen la zona aquí, pero no en cantidad, porque aquí los pulperos tienen que ir a la ciudad, a los pueblos a buscar la papa porque aquí no hay, entonces el objetivo de nosotros también aquí es abastecer también. El nivel de organización es muy importante para conseguir los objetivos comunes en cualquier tipología de agricultores. Viendo el interés que hay de muchas personas, entonces de ahí decidimos formar un grupito, después del grupito hacer una directiva, ahora que ya tenemos todo, entonces lo vamos complementando, ya directivas, banco de semillas, reglamentos, estatutos, todo, ya. Sin querer dar mucho detalle en el contenido del manejo agronómico que le dan los agricultores al cultivo de papa, Jonathan describe algunas condiciones que necesita la semilla de papa para ser cultivada. Bueno, pues para empezar la semilla tiene que estar fuera de plagas y bacterias, hongos, que no venga contaminada ya, porque nada me sirve traer una, sembrar papa y si viene contaminada voy al fracaso. Ella puede crecer bonita así como esta papa, pero de nada va a servir, porque para esto, esto pasa un estudio, por lo menos la papa tiene que ser certificada, de buena variedad, la mejor papa pues. Jonathan Castellón, siendo un joven productor, establece la diferencia en la calidad y disponibilidad de semillas de papa actualmente, con respecto al pasado, teniendo muy clara su visión como productor de este preciado rubro. Porque este es un rubro, o sea, es como una innovación, porque anteriormente pues se cosechaba papa, pero pasó un tiempo que ya no, porque ya no había semilla, ya no hay semilla, y si trae semilla de mala calidad, nada, ¿verdad? Entonces, gracias al INTA, pues nosotros tenemos la dicha pues de tener buena semilla y estamos trabajando con ella. Lo que nosotros queremos para el futuro es seguir cosechando papa, cosechar más semilla, para abastecer a todos los productores de aquí de la zona, de aquí de la región. Para que ya no vayan tan largo, tal vez nosotros más cómodas, le damos las facilidades aquí nomás de tener la semilla. El centro de origen de la papa está ubicado entre Perú y Bolivia, constituye un alimento básico entre las poblaciones andinas. En Nicaragua se cultivan entre 800 y 1.200 hectáreas, donde se obtiene una producción de 35 a 40% de la demanda nacional. Intacarú es una variedad que ha venido a revolucionar los rendimientos en el cultivo de papa. En el año 2009, se realizó una evaluación de 8 genotipos de papa, de los cuales Intacarú presentó los mejores rendimientos de tubérculos. Aflora a los 35 días y se cosecha a los 110 días, produciendo entre 8 y 13 tubérculos por planta, con un rendimiento de 600 quintales por hectárea. Intacarú es tolerante a insectos y plagas, por lo que el costo de producción es bajo en insumos y fertilizantes para controlar los insectos y vectores. Además, que la semilla se puede desarrollar en una hermosa papa, entre 25 a 35 gramos, con un manejo agroecológico sostenible. Esta variedad es de buen sabor, color estable, rápida cocción, apta para consumo fresco y papas fritas. La variedad Intacarú tiene una buena aceptación por los productores, por los rendimientos, adaptabilidad y vida en anaquel de la variedad. La variedad de papa Ona tiene una floración escasa o moderada, es de ciclo corto porque se puede cosechar a los 90 días, y tiene de 9 a 13 tubérculos por planta. El rendimiento de esta variedad es de 426 quintales por hectárea, y tiene un periodo de reposo de 3 meses en bodega, con ventilación natural. El color del tubérculo es rosado intermedio, y tiene una tolerancia al minador y al tizón tardío.